Música Año del 71 Un carro que no viene En esta fiume es así Con el que todo el crimen Con el acampado Que las a todos conviene Música Tu rivales de un ciclo Música Caballo de los terrazas Música Muy ligero y bonito Mi corazón fue la raza Pero ese día que corrió Era muy mal a su brazo Música El secreto es que viene Música Un caballo muy oscuro Música Música Ligero de tierra larga Música 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 Fueron como diez mil pesos Música Con el que te diste gracias Música 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 Cuando se abrieron las puertas, todos anhelan volados. Como las ciencias de vuelta, en la cintura de la mano, que la regala presenta, la marina de pantalos. En el famoso te hambpo, y el satorio de la mano, Pero el prieto de Jiménez, niñezos no le faltaron Unos pobres y acaritos, pero a muchos le apostaron Ese ando más cargado, de los historias picados Pero ya no te dores, pero ya no te vayas al lado Amén de todo el que me lleve, a ver si tomo más cargado Arriba es todo, amare y yo Arriba es todo, amare y yo Por la carrera de mí, la boca a tu amante Amén de todo el que me lleve, a ver si tomo más cargado Amén de todo el que me lleve, a ver si tomo más cargado Amén de todo el que me lleve, a ver si tomo más cargado